Saludos y bienvenido al diccionario de términos literarios. En esta ocasión vamos a hablar de un término bastante lúdico de por sí, que es el palíndromo. Seguramente lo habrás escuchado porque incluso en las películas de hoy en día es algo que se suele emplear con bastante frecuencia. Básicamente, el palíndromo consiste en construir versos, a veces hasta poemas, que se pueden leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha de igual manera. Es el caso de autores como, por ejemplo, Darío Lanzini, que escribía versos de este estilo. Veamos el primer ejemplo. Aquí dice, leí puta tu piel. Esto se entiende muy bien de izquierda a derecha, pero si hacemos el esfuerzo de leerlo ahora de derecha a izquierda, veremos que esta L hasta acá, de derecha a izquierda, significa exactamente lo mismo. Lo mismo podríamos decir en este segundo poema que tiene aquí Lanzini. Si se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo y se invierte el proceso, va a decir exactamente lo mismo. Y en eso consiste el palíndromo. Lanzini fue uno de los grandes exponentes de eso en Hispanoamérica. Otro que también se abocó a este tipo, un tanto tangencialmente de escritura, fue Julio Cortázar, como tenemos aquí dos ejemplos bastante famosos. Y esto se utiliza mucho con intenciones lúdicas del lenguaje, como lo acabamos de ver. Y bueno, nada, eso fue todo. Si les gustó, les invito a que sigan el canal, que se suscriban y le den a la campanita, y estén atentos a las siguientes entregas donde vamos a mostrar conceptos muy valiosos relacionados con la literatura. Hasta pronto.